Y así con este buen ánimo, con este buen humor, le damos la más cordial bienvenida a Informe Once. Hoy tenemos un programa que derrocha sorpresa, buen sabor y por supuesto, aventura. Mucha, mucha, pero mucha aventura. Hoy estamos lunes, iniciando semana, así que estamos con toda la energía. Además, es el último día del mes de febrero. Ya, se nos fue. Que rápido se nos fue. Así que bueno, nosotras tenemos un compromiso con ustedes y es entretenerle, y que la pasen muy bien durante estos 60 minutos. Y para muestra un botón, así que aquí están nuestros titulares. Hoy, en Informe Once, Araya Bloque escala el volcán más activo de Centroamérica. Además, construyó un hotel con desperdicios. También, estos jóvenes con síndrome de Down se convirtieron en diseñadores de ropa. Venció los obstáculos y barreras. Ahora ese escritor cumplió su sueño. Esto y más, hoy, en Informe Once. Y ya vieron ustedes un poquito de todo lo que les hemos preparado para esta noche. Y comenzamos yéndonos a la zona de Poas, que este lugar siempre nos enamora. Es que cada rincón que conocemos de Poas nos hace querer estar ahí en la zona. Y la semana pasada, por cierto, les presentamos varias notas muy interesantes de este sector. Y hoy no es la excepción. No, si es que nos tiene cautivados. Yo cuando voy por esa ruta para visitar a mi familia en Río Cuarto, es que no perdono ni las fresas ni el queso. Pero en esta ocasión nos van a presentar otro rinconcito de esos que dejan con la boca abierta a cualquiera y que suena algo así como a lo que tú quieras. ¡Ay, qué emoción! En Poas de Alajuela hay un lugar que llama la atención de todos. No solo por su belleza natural, también por su peculiar nombre. Y es que le llaman lo que tú quieras. Se trata de un mirador muy famoso aquí en la zona de Poas. Así que bueno, continuemos nuestro camino porque ya casi llegamos. Estamos muy cerca. Francisco es el dueño de la propiedad, que algunos incluso califican como el mirador extraordinario de Costa Rica. A nivel de donde estamos, aquí se pueden apreciar cinco provincias de Costa Rica. Allá podemos apreciar lo que es la parte de Punta Arenas. En las tardes podemos apreciar lo que es el mar. Se logra ver perfectamente. Luego por acá lo que queda es Grecia, Sarchí, Palmares. Por acá está el sector de la 27, que va para allá Orotina, El Coyol, la parte de aquí de Alajuela, San José. Y acá brincamos a Heredia, parte del sector de Heredia. Por acá está el volcán Barba. Y al final lo que es Cartago, el volcán Irasú. Parte de las cinco provincias que observamos en este mirador. ¿Por qué se llama lo que tú quieras? Un nombre que le puso mi papá hace más de 40 años, que sea lo que tú quieras, señor. Entonces es un nombre muy simbólico en realidad. Detrás de este mirador hay mucha historia. Aunque el camino fue difícil, Francisco logró darle vida a este lugar en medio de la pandemia. Había una cooperativa que alquilaba el lugar antiguo de la pandemia. Decidieron dejar el local abandonado. Cuando nosotros, bueno, vimos el lugar así, yo le pedí la oportunidad a mi papá de poder abrir el restaurante. En su momento abrimos con mesas plásticas, cosa que a la gente no le gustaba. Entonces tomamos la decisión de hacer mesas nosotros. No solo abrió un restaurante, también una zona de camping. Lo que es el paisaje, la vista, la vista que se pueden ver las cinco de las siete provincias del país, ¿verdad? Es una experiencia, la verdad, maravillosa. La atención, todo el lugar es excelente, la verdad. ¿Es la primera vez que están por aquí? Sí, es la primera vez que estamos por acá y la verdad nos gustó mucho. Francisco hace de todo, hasta cocina. Esa es mi otra faceta, a pesar de andar acá afuera guiando a la gente, haciendo compras, de todo un poquito. Gracias a Francisco, ticos y extranjeros ahora pueden disfrutar de un mirador extraordinario. Y de paso colaborar para reactivar el turismo en la hermosa zona de Poas de Alajuela. En buena hora, Francisco, que usted se animó porque de pronto no, probablemente escuchó más de una voz que le decía, no, ¿cómo? Si estamos en pandemia, ¿cómo se va a meter usted ahí a ese negocio? Si hasta lo dejaron botado otras personas que habían antes. Pues qué dicha, porque ya ahora muchísimas otras personas van a poder disfrutar de la belleza del lugar que de verdad que Mayraní no se quedó corta cuando nos dijo que era un paraíso. Lo que tú quieras, así es. También el nombre es bastante significativo. Un hombre que obtuvo lugar desde hace ya más de 40 años y que nos invita a todos a ir a conocer este sector. Si es que todavía no nos hemos dado la vueltita, de paso podemos comer muy buenas fresas, buen queso, como decía allí, y obtener también unas vistas espectaculares en este lugar que Francisco le ha puesto alma, corazón y vida. Lo felicitamos muchísimo y qué bueno, qué bueno que pudo salir incluso en medio de la pandemia adelante. Así como nuestros siguientes personajes. Ay, sí, mire, les queremos presentar la historia de cinco jóvenes visionarios empoderados que dijeron en medio de la pandemia nosotros vamos a echar a andar todo nuestro talento y nuestro potencial para ponerlo a disposición del público. Y lo hicieron con mucha, pero mucha creatividad. Van a ver ustedes ya en esta nota qué es lo que hacen exactamente, pero como si fuera poco, ellos tienen una huerta. En esta huerta ellos prácticamente toman todo lo que necesitan, todo, absolutamente todo. Qué carga, ¿verdad? Ellos están saliendo adelante, tienen condiciones como síndrome de Down, autismo, pero dan una demostración de que si se quiere, se puede. Aunque usted no lo crea, estos jóvenes son diseñadores. Ellos crean estilos de ropa únicos, gracias a su imaginación y visión del mundo, con un estilo único que proviene de la mente de unos chicos con síndrome de Down. Debido a la pandemia, desde hace un año, este grupo de luchadores iniciaron con su idea de plasmar sus diseños en la ropa de las personas. Tuvimos la iniciativa de crear medias, porque esto nos permitía de alguna manera tener una interacción con la gente, pero también guardando el debido distanciamiento. Y a partir de allí, pues empezamos un proceso que tarda alrededor de un mes, entre diseño y diseño, y posterior a ese mes, pues ya van saliendo la producción de cada una de las medias. Cada mes, Daniel, Brian, Sebastián y Sofía, trabajan dos veces por semana, colocando toda su originalidad en estas telas. Y por supuesto, dejando una marca que los distingue de los demás, su nombre. Ahora estamos en el Estudio Buenagente, donde precisamente los muchachos crean todo lo que son los diseños de las medias. Ellos han durado aproximadamente unas cuatro semanas trabajando en estos diseños. Precisamente eso es lo que queremos expresar, que la gente venga y vea su creatividad, y adicionalmente que pueda ver todas las bellezas, tanto en medias como camisas. Ellos hicieron sus propios diseños, tanto la colección del año pasado, y ya estamos a punto de sacar nuestra colección 2022, precisamente para el 21 de marzo, que es el Día de las Personas con Síndrome de Down. No cabe duda que estos chicos demuestran que solo necesitan que se les brinde una oportunidad a la población con Síndrome de Down y autismo para sorprendernos. Ustedes no se imaginan la alegría que sentimos de presentarles este tipo de notas. ¿Y saben por qué? Porque necesitamos un mundo, necesitamos un país más inclusivo, en donde las oportunidades sean iguales para absolutamente todos. Para las personas que tienen capacidades diferentes, para los altos, para los bajos, para los gordos, para los flacos, para los chinos, para los que tienen ojos almendrados, para todos, absolutamente todos. Y ver este tipo de proyectos, en donde hay tantas personas que trabajan con pasión y les están dando la oportunidad a personas con Síndrome de Down y autismo de demostrar todo lo que llevan por dentro. Y ese arte, eso nos llena el corazón de alegría. Aparte de que la obra en sí es espectacular. Los diseños, aquí, vea, Luz y yo estábamos, ¡uy, qué linda que está esa camisa! ¡Ay, de qué chiva como lo combinaron! Hay talento. Ahí hay un derroche de talento totalmente. Y nos encanta que haya en espacios como estos, buena gente, que aprovechen toda esa capacidad que hay ahí. De verdad que se estaba desperdiciando. Qué buena idea, qué dicha que está disponible. Y aquí estamos ahora buscando cuándo es el día que se celebra, que conmemoramos la lucha por los derechos para las personas con Síndrome de Down. Es el 21 de marzo. Entonces, pues ahí, de una vez, ojalá que todos podamos comprar las medias, porque ese día se acostumbra poner una media de un color y otro de otro. Pues bueno, ya saben a quién comprárselas. Ya tienen ahí todas las indicaciones, porque nos encanta celebrar la inclusión y la accesibilidad. Y vamos a continuar con más historias. Vamos a conocer a un personaje que, gracias a su creatividad, a su ingenio, a esa innovación que lleva por dentro, hizo un proyecto, desarrolló un proyecto muy, muy interesante. ¿Qué va a ser? Porque yo le estaba diciendo que a veces pensamos que la creatividad de los chicos es por los memes, ¿verdad? Ah, no. Porque este personaje nos va a demostrar que vamos a otro nivel, porque él combinó esa faceta de buen dibujante con ese otro talento que tenía en los conocimientos de arquitectura. agarró un montón de materiales que cualquiera diría ya eran para desecho y él les dio un nuevo uso en un hotel sostenible. ¿Será que por aquí puedo encontrar algún material que me sirva? Ah, mira, creo que esta pieza me puede funcionar. Perfecto. Creo que este me sirve. Otra pieza y este es un tamaño todavía más grande. Ramiro, un joven oriundo de Poas de Alajuela, unió su amor por el diseño y la naturaleza para crear un proyecto realmente atractivo. Con madera en desuso y otros materiales, creó lo que él llama un hotel sostenible. Las habitaciones que tenemos ofrecen lo que es la particularidad de que son construidas a partir de materiales reutilizados, o por lo menos ese es nuestro pensamiento, como la sostenibilidad, cómo darle más uso a un material, más de lo que usualmente se le condena. Este proyecto inició posiblemente en el 2015, por ahí. Surgió como ante la necesidad de poder compartir la experiencia de estar aquí a pocos kilómetros del volcán Poas. Y empezamos a construir con unos materiales que estaban cerca o a nuestra disposición. La madera tipo manu se encuentra prácticamente en todas las creaciones de Ramiro. Llegó como una donación de vecinos que la tenían en desuso. Es una madera muy, súper, muy fuerte, muy densa, es totalmente caribeña, pero la curiosidad es que se presenta aquí en lo que es la altura de Poas. Ramiro no desaprovechó absolutamente nada. Vean este árbol aquí en medio de una de las habitaciones, le hizo esta particularidad. Eso nace más que todo como por la familia, también por mi madre, que a ella le gusta mucho la idea de los gnomos y toda esta fantasía. Los niños, claro, son los que más la disfrutan. Y se meten y todo. Claro, abren la puerta, me preguntan dónde están las llaves, cómo hacemos para entrar, muchachos, y yo les digo que no, que la llave es secreta, la llave hay que encontrarla por algún lado. La idea de nosotros es poder compartir la idea de que con recursos, ya sea de segunda o de primera, es posible tener una buena relación con nuestro entorno. Es un poco trillado, pero creo yo que ante las circunstancias que estamos viviendo, sigue teniendo unas bases muy fuertes. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la tierra no podemos ir a ningún lado, pues no tenemos otra casa. ¡Guau, Ramiro! Aquí estamos impresionadas, apropiando su arte y además la forma en cómo la combinó con estructuras que llaman la atención en cada detalle en ese hotel sostenible. Es que nos asombra la capacidad creativa que usted tiene para poder insertar elementos que de verdad uno diría, mira qué vacilón, cómo acomodó esta pieza aquí metálica dentro de esta de madera, o cómo esta madera reciclada la convirtió en una pared para una habitación. En buena hora que tengamos proyectos como el suyo, que nos recuerden que este tema de la economía circular es lo que viene ahora, porque si no vamos a seguir comiéndonos este mundo tan bonito cuando tenemos muchas otras materias primas a las cuales darle una nueva vida. Entonces, de verdad que es un destino que hay que conocer en Poas. Hotel de Altura, así lo encuentran, así se llama, Hotel de Altura. Y yo me atrevo a asegurar que en los últimos años, tal vez en los cinco últimos años hasta esta fecha, se han incrementado muchísimo este tipo de destinos en donde los visitantes casi que cuando investigan ven que es amigable con el medio ambiente, que van a estar en un lugar seguro, que además utiliza todas las herramientas que tiene a su alrededor, y eso le genera plusvalía a lugares, como un valor agregado que últimamente los turistas nacionales y extranjeros están buscando. Por eso también está tan de moda toda esta tendencia que del glamping y todo, que en medio de la naturaleza, que utilizando solo cosas naturales. Y qué bonito, de verdad, que Ramiro haya tenido esa visión. Que les vaya muy, muy bien y que sigan cosechando éxitos. Qué lindo, ¿verdad? Que vayamos avanzando en ese nivel de conciencia, de sensibilización, de cuidar nuestro medio ambiente. Por dicha, a ver si nos da tiempo, ¿verdad? La cuenta regresiva que nos han puesto por ahí. Sí, lamentable. Y bueno, ¿qué tal si nos vamos a pasear? Y nos vamos con Christopher Araya para que nos lleve a un lugar, a un destino fuera de Costa Rica. Es un lugar hermoso. Nos vamos a ir hasta Guatemala, porque vamos a visitar el volcán más activo de Centroamérica. Qué emoción, la verdad es que nos tiene muy entusiasmadas, porque por lo que vimos ahora en los titulares y en los adelantos, captó unas imágenes impresionantes del volcán de fuego. Y sabe que esto no es lo único impresionante. El nuevo look de Christopher también lo es. Póngale atención. Buenos días, tardes o noches. Espero que estén súper bien. Buenos días, tardes o noches. Espero que estén súper bien. Mis queridos posesnos guatemaltecos. El día de hoy, como vieron en el título, vamos a ir a subir el volcán más activo de Centroamérica. El volcán de fuego. La caminata es hacia el volcán Acatenango, que es un volcán que tiene 3,976 metros de altura. Vamos a llegar hasta la pura cumbre para ver si logramos ver las erupciones del volcán de fuego. El volcán Acatenango es el tercero más alto aquí en Guatemala. Ahorita estamos como a 2,300 metros de altura, si no me equivoco. Y vamos para 3,756. Que es donde está el campamento. Vamos a ascender como 1,750 metros en esta caminata. Vamos a ir por partes. A lo que entiendo, nos vamos a topar diferentes etapas. Etapas de bosque, de arena, de rocas, etcétera, etcétera. Así que vamos a ver cómo está el volcán de fuego. Aquí llegamos como a la primera parada y propio de empezar a caminar y de andar tanto peso, porque por ejemplo, yo llevo 4 litros de agua, todo el equipo, ropa, llevo abrigos, porque como ustedes sabrán, tengo serios problemas de frío. Y allá arriba me contaron que las temperaturas llegan hasta 0 grados centígrados. Entonces, quiero pensar que voy bien preparado. Llevo un abrigo por aquí, otro abrigo por aquí, camiseta térmica, cortavientos y una bufanda. Pero como les digo, aquí en el primer tramo, que es inclinadísimo, uno se llena de calor. De hecho, que tuve que irme quitando cosas, pero ya arriba, arriba, creo que nos van a hacer falta más bien. Y vean lo pequeño que es el mundo, que aquí vamos con dos ticos. Representing Costa Rica para la cima de la Catenango. Y de hecho, aquí casi que se podría decir que topamos con suerte, porque está nublado, entonces para caminar el clima está perfecto, porque nos cuenta Don Prudencio, que ahí lo tienen adelante de Don José, el mexicano, que cuando aquí está pegando el sol directo, es un calor insoportable. Entonces, de momento estamos bien, pero esperemos que arriba se nos despeje, porque la idea es lograr ver el volcán de frente. Aquí tienen a Don Prudencio. ¿Cuántos años, Don Prudencio? 64. 64. ¿Y cuántas veces a la semana sube el volcán? Sin contar. A la semana dos veces. Dos. Pero a altura de fuego. Con 64. Y ustedes con 20 se quejan. Ahí está. ¿Hasta el de fuego sube? Segundo camellón, sí. ¿Todo sababa? Todo sababa, todo bien. Todo sababa, todo bien. Vean aquí lo fuertes que están los cambios de tiempo, son bastante traicioneros, porque subimos con un frío y cuando paramos fue peligroso porque al parar y uno está sudado, la ropa mojada, le pega el viento, se llena uno de frío, se vuelve a abrigar, caminamos un poquito y ya entramos de nuevo al bosque y salió el sol. Entonces, es un cambio constante y dicen que incluso a veces arriba cae hielo. ¿Puede creerlo, Don José? ¡Cae hielo arriba! Brothers, esto que ven aquí es el por qué este lugar se llama Acatenango. Aquí en Guatemala es muy común que los lugares tengan Tenango al final y a lo que entiendo Tenango significa lugar de. Entonces está Quetzaltenango que es lugar del Quetzal. Está Huehuetenango, Chichicastenango que ya lo visitamos. Y esto que está aquí se llama Cat, algo así, algo así, no lo puedo pronunciar bien pero es como Cat. En el idioma Cachiquel que es un idioma de los indígenas de acá y como antes se usaba mucho esto para amarrar las paredes que usaban en las casas los Cachiqueles entonces todo este lugar se llama Acatenango lugar del Cat o lugar de la Cat y por eso se llama Acatenango. Amigos, aquí ya estamos en el tercer descanso que a lo que entiendo es como ya la mitad del recorrido. Está intenso, la verdad es que está está duro, está duro hacer este tour. Increíblemente aquí hay una venta de café, chocolate, sopas, Coca-Cola. Hay de todo aquí arriba. De hecho que aquí en la tercera estación vamos a mandarnos el almuerzo que el almuerzo está incluido en el tour. Como pueden ver viene un pollito, unos vegetales, buen arroz y ya a esta hora es exactamente el mediodía entonces está apenas. Obviamente no podían faltar las piedras rayadas, un clásico. Cuarta parada para descansar justa y necesaria y aquí estamos a 3351 metros sobre el nivel del mar. Vean la impresionante vista que ya hay desde aquí. Aquí el José acaba de tirar acaba de tirar una encuesta que está muy dura. Necesitamos su ayuda para decidir. Acaba de tirar qué es mejor o qué prefieren. Gandalf el Blanco o Dumbledore de Harry Potter. ¿Con cuál mago se quedan? Aquí tienen a Tarzán. Tarzán no nos ha abandonado. Viene con nosotros desde la aldea. Desde aldea a la soledad. Tarzán para el mundo. Amigos, aquí estamos en el quinto y último descanso antes de llegar al campamento. Según lo que entiendo y si no me están mintiendo estamos a 25 minutos de llegar donde están las tiendas. cebras volcánicas llegamos. Llegamos al campamento bichos. Aquí es donde vamos a pasar la noche de hoy y ahorita tendemos la camita allá adentro. Bichos, esta sí no me la esperaba. Aquí está el campamento y aquí está el volcán de fuego. Ahí vamos a ver eso explotando. Esperemos. Desde aquí y con esta cámara está muy difícil no creo que ustedes lo logren ver pero por allá se logra ver el lago Atitlán. Se dice que es uno de los lagos más hermosos del mundo. Así que obviamente tenemos que ir a comprobarlo. Suscríbanse para que no se pierdan el próximo video. En el 2018 hace 2, 3 años el volcán de fuego hizo una erupción tan grande que mató a más de 300 personas y tuvieron que evacuar más de 2,000 de pueblos que hay alrededor de este volcán. A cada rato el volcán está haciendo erupciones y ahorita hizo unas erupciones con lava que suena pero suena como un trueno pero un trueno constante. Amigos de verdad esto es indescriptible. Aquí tenemos una fogata nos estamos calentando al frente tenemos un volcán haciendo erupción y allá tenemos una vista impresionante del atardecer. Es simplemente increíble lo que hace el creador el dueño de todo para nosotros. Es impresionante. Es que es espectacular yo creo que no sé es como lo que resume todo es un pequeño paraíso una pinceladita del cielo aquí en la tierra es realmente impresionante y como decía Christopher poder tener dos escenarios la paz del lago Atitlán y por otro lado el volcán de fuego haciendo erupción con aquellos sonidos que producen tanto estruendo y por supuesto que esa misma belleza fue la que causó en el 2018 imágenes impresionantes yo todavía las tengo como grabadas en la retina ver a la gente caminando envuelta en ceniza de la cabeza hasta los pies huyendo por su vida una columna que llegó de cenizas a alcanzar los 17 kilómetros de altura bueno esa es la maravilla de la naturaleza que nos rodea es la maravilla también lo que podemos ver a través de el lente de nuestro compañero Christopher Araya el volcán de fuego rescatamos que es el volcán más activo de toda Centroamérica entonces también ustedes imagínense lo que representa estar ahí con tantas personas con ese frío abismal que él describe y esos cambios de temperatura pero bueno vamos a seguir disfrutando de esa experiencia así que ustedes estén muy pendientes para próximas entregas y para que sigamos viviendo esta aventura porque no hay otra palabra que lo describa es toda una aventura lo que él está viviendo en el volcán de fuego en Guatemala y vean estamos iniciando semana estamos iniciando semana y el cuerpo lo sabe ¿cierto o no? ay yo ya me muero en la risa solamente de contarles lo que vamos a tener porque si ustedes querían experiencias mire es que aquí no se diga más empezamos a brindárselas sobre todo esas que le sacan a usted una sonrisa que de pronto usted dice ay que aguevadillo que estoy con las pilas bajas y todo ve aquí nosotros hacemos de todo para que usted se entretenga para que goce para que la pase muy bien y le recordamos de paso que tenemos redes sociales ¿verdad? para que nos sigan en Facebook y ahora que estamos estrenando nuestro TikTok de donde sale esta obra de arte a mi me encanta me encanta todo les voy a decir me encanta que nuestros compañeros los camarógrafos los editores las maquillistas nosotras siempre nos apuntamos pero me encanta que todos los demás se lleguen apuntados o sea porque de verdad dijimos vamos a unirnos a esta tendencia en Facebook ¿cómo se vive un lunes? y nosotros dijimos se vive así y lo hicimos y eso también es para que ustedes vean de todo lo que sucede detrás de cámaras porque la gente siempre nos dice ¿y cómo es maquillaje? ¿y cómo llegan las chiquillas antes de maquillaje? yo ustedes tienen que ver pero entonces es parte de mostrarnos tal y como somos y recuerden que todos lo pueden ver a través de nuestro TikTok y nos encuentran como Informe 11 y hay muchos más van a ver ahí van a terminar de reírse pero sobre todo hay también compartir que Informe 11 se hace porque hay una familia detrás que los respalda ¿verdad? aquí Luz y yo nos encargamos de poner la carita ¿verdad? y contarles durante este ratito las historias mágicas pero hay todo un conjunto de equipo ¿verdad? y ahí pudieron ver un poquito como decía Luz y de las maquilladoras que estaban ahí que se apuntaron también vieron a parte de los camarógrafos aquí de estudio ahorita tenemos a otros compañeros que están y también a los compañeros editores que es vieron que hubo gente que dijo no se apuntan ¿sí? no se apuntan y vea que sí y se apuntaron vea felicitamos a Roy Vargas en especial porque se estronó así como medio quitadillo y le dije compañero pero porfa porfa y al final al final lo hizo de hecho nos contaron que Diego Vargas tiene que pagar una apuesta porque dicen que dijo que no lo hacía y sí lo hizo y lleguito de allá hasta públicamente te hicimos el compromiso la verdad es que aquí la pasamos muy bien como esperamos que usted también lo pase allá en casita y después de tanto reírnos yo creo que vale la pena mejor hacer una pausa para poder ubicarnos nuevamente pero tenemos unas historias maravillosas cuando regresemos y vamos a conocer a un joven en Escazú que es un ejemplo para todas las personas que tienen la dicha de conocerlo sí él es un gran deportista que impacta en la vida de muchísimas personas en Escazú y además es un ejemplo para la comunidad queremos que usted lo conozca pero sobre todo que se entere de su historia así que siga con nosotros y también si usted de los que suele andar ahí por Alajuele de pronto dice uy Dios mío es que me salió es este viaje en este momento ocupo alguien que me ayude con un mandado esta es la persona que le puede ayudar usted pregunta por gemelo el mandadero vamos a conocer más de su historia cuando regresemos muchas gracias amigos por seguir con nosotros en esta noche de lunes iniciando la semana con toda la actitud positiva deseándole que a usted también todo le salga muy bien y disfrutando de historias que funcionan a veces como un motor para nosotros como un motor como una fuente de energía y a veces nos dan ese impulsito que nos hace falta cuando estamos cabizbajos y yo creo que eso es lo que va a suceder con la siguiente historia porque se trata de un joven que es un ejemplo de superación mire y un lunes que caen esos motorcitos de motivación verdad pues sí hay gente que como decimos aquí al otico es tan buena es tan carga que la saca del estadio verdad y nos encontramos a un joven en la comunidad de Escazú que destaca porque él es todo un deportista pero además un muy buen ejemplo para todos los demás Jordan Sobalbarro es un escasuceño amante del deporte pese a tener una condición como espina bífida esto no le ha impedido lograr grandes cosas la espina bífida es una afección que afecta la columna vertebral y suele ser evidente en el nacimiento dentro de todas las cosas ha practicado natación baloncesto pero esencialmente una de las actividades que más disfruta es la zumba el deporte desde como desde los ocho años comencé con el balón con la natación ya después ya más grande más adolescente pasé a practicar baloncesto y hasta ahorita lo que estoy haciendo lo que me apasiona además de la natación y el baloncesto también es zumba Jordan tiene un grupo de admiradoras en estas clases de zumba e incluso ellas lo ven como un ejemplo a seguir para afrontar la vida en el día a día él es un ejemplo él es un ejemplo a seguir él le da motivo a todas a todas las que venimos aquí para que vengamos y hagamos ejercicio que nos pongamos en forma porque él es una gran inspiración es un gran compañero de hecho da mucha motivación alienta muchísimas personas para que vengan Jordi como lo conocen sus amigos tenía una esperanza de vida sumamente baja e incluso los doctores al nacer le dieron una noticia triste a sus padres al momento de que yo nací a mi mamá los doctores no le daban mucha esperanza de vida le decían que no se pegaran mucho a mí porque yo no yo no iba a vivir mucho tiempo y aquí estoy ya con 26 años cumpliendo los propósitos que Dios tiene para mí todas las enseñanzas que le ha dado la vida lo han llevado a motivar a otras personas mediante las redes sociales e incluso haciendo todo lo posible para enorgullecer a su mamá que está en el cielo por esto creó su propio slogan y lo intenta enmarcar en cada persona que conoce yo tengo una frase muy personal que me encanta y me gusta transmitirse a las personas si dejemos de ver lo que falta comencemos a darle valor a lo que hay digamos en mi caso me pueden faltar las ganas de digamos el poder caminar pero le doy valor a todo lo que tengo a todo lo que puedo hacer le valoro tener a mi familia tener a mis amigos que me apoyan en todo sentido a seguir adelante Jordi es un verdadero soñador que siempre está con una sonrisa en su rostro y que sabe que los límites están en la cabeza me aporta me aporta motivación me aporta alegría motivación positivismo de que de que a pesar de que yo tengo una discapacidad y estén en una silla de ruedas me he dado cuenta que he sido capaz de lograr todo lo que me proponga que linda la historia de de jordan o de jordi como le dicen sus amigos nos inspiran y nos hacen creer que que si podemos salir adelante a pesar de esos fantasmas que tengamos a nuestro alrededor o de esas personas que nos dicen que no se puede que no se puede que no hay manera que no mejor ni lo intente ustedes vieron lo feliz que se le percibe a jordan se le percibe realmente feliz y hay personas que no solamente caminan sino que tienen el carro último modelo y todo el dinero del mundo en el banco y aún así no son felices entonces llegamos a la conclusión de que sentirse pleno y que estar feliz no tiene que ver ni con la cantidad de dinero ni con las cosas que yo esté enfrentando sino de como yo veo la vida y jordan nos da una lección impresionante a todos sabes que veo yo también de jordi te vamos a decir así en confianza cariño aquí ya hay dos fans verdad que él se la cree él no necesita que nadie más le confirme lo que puede o no puede hacer es que lo que dice es yo lo que me he propuesto en esta vida lo he logrado así que no hay límites es que imagínate después de haber tenido un diagnóstico o un vamos a ver vamos a decirlo así como una premonición por parte de los médicos de que le quedaba muy poco tiempo de vida y la venció a partir de ahí ya todo es ganancia para jordan y de verdad que sirva de ejemplo para nosotros para preguntarnos cuánto más tenemos de ganancia a partir de las situaciones sí complicadas y todo pero tenemos mucho más que ganar si seguimos recorriendo el camino y si no la creemos así que jordan bueno con razón usted ilumina a todo el que llega a bailar zumba y al que llega a jugar básquetbol y ahora ojalá que también esa misma luz se proyecte para muchos otros lugares para muchas otras personas que tal vez en este momento ese era el mensaje de la inspiración que se estaban ocupando para este lunes y hay algo que yo quiero rescatar de lo que dijo Jordi también y es que debemos aprender a enfocarnos en lo que hay y no en lo que no hay porque cuántas veces decimos no es que yo voy a estar bien cuando gane más dinero o voy a estar bien cuando me case o voy a estar bien cuando encuentre una pareja o voy a estar bien cuando cambie de trabajo y entonces vivimos la vida y se nos va la vida pensando en voy a estar bien cuando y si ese cuando no llega nunca entonces nunca vamos a ser felices aprendamos hagamosle caso a Jordi y aprendamos a ser felices con lo que tenemos hoy y lo que tenemos ahora así sea así será y vamos a continuar con más historias vamos a conocer a un caballero él trabaja en Alajuela en el mercado de Alajuela quien necesite un favor específicamente un mandado pregunta por gemelo y él levanta la mano gemelo ahí usted ya lo llama y aparece es un personaje muy querido encantador con un carisma yo creo que del mismo tamaño que de su enorme corazón pero sobre todo con una historia de vida de superación que muy pocos conocen y eso es lo que vamos a contarles en la siguiente historia gemelo es de esos personajes que todo el mundo conoce en el mercado de Alajuela él es toda una celebridad entre los dueños de negocios que le pagan por hacer mandados si no hay mandados ellos me van a pagar mi cuartito no pago almuerzo no pago comida no pago desayunos todo es regalado en el mercado la bendición del de arriba ¿cualquier mandado hace usted? cualquier mandado incluyendo en el banco me llaman para hacer mandados es muy buena persona buen trabajador carismático alegre y cuando no viene hace mucha falta en el mercado ¿a todo el mundo vacila? a todo el mundo hace mandados va y trae las cositas bien es súper buena persona una tortilla pero una torta pero algo que fallo en los mandados ¿cómo así? si en fallo o sea yo soy como el chavo me mandan a hacer un mandado y me trajo que los ver como tres veces para contar como es porque se los vea pero bueno llega al final pero esa confianza que tienen por gemelo no fue siempre así ya que en el pasado era un indigente que dormía en las calles y por eso ahora lo celebra cantando que no me digan en la esquina el venado el venado mira que eso a mí me mortifica el venado pero que no me digan en la esquina el venado el venado el venado oiga que se ve esa alegría suya yo desde que es que lo voy a decir así yo dormía en las calles fumando piedra tomando alcohol comiendo hongos jalando perico oliendo cemento hasta que un día vi a unos chiquitos corriendo hacia donde yo iba donde yo estaba volviendo y le digo señor ayúdame quiero salir de esas aceras es un señor sumamente amable honrado trabajador siempre está dispuesto a entregarnos el producto a tiempo 100% recomendado ¿usted confía en él? totalmente gemelo tiene fama de conquistador y las damas le dan la oportunidad de expresar sus sentimientos uy yo soy muy enamorado de aquí ¿es cierto eso? sí claro tiene bastantes novias acá bueno no sabemos cuál de todas ¿a todas las hace? ¿cómo las hagan? el agua es mi corazóncito solo suyo ¿y cómo hace para mantenerlas a todas? ah puro besos pero con besos no se sobrevive no pues yo les hago les hago un manguito les hago de todas a todas después de estar 36 años en la indigencia ahora gemelo se siente recuperado ¿y por qué su sobrenombre? él tiene un hermano que aún no logra salir de las calles como lo hizo él gracias a doña Belsin mi hermano se llama Oscar Oscar Mario y yo lo sales los dos anduvimos en la calle salimos desde los 11 años a la calle yo no estaba en mercado por eso me hago asco después de salir ya mi señora a verlo en el mercado lo están esperando pase hay una señora lo va a llamar me dice el de arriba y entro yo hace cuando hago que una señora me dice venga yo creo en la gente y a mí me gusta ayudar él tiene mucho tiene una aura muy bonita muy positiva y entonces me cayó bien porque pensando que es simpático y sin conocerle sí y ahí lo fui conociendo entonces ya uno se da cuenta de la persona valiosa que es me hizo sentir a mí algo lindo algo que me salió o sea me salió lo malo para afuera y me salió lo dentro me entró algo bueno para adentro ¿cuántos años más haciendo mandados? yo pienso durar un montón de años hasta que me muera porque la muerte mía va a ser en el mercado aunque estuvo mucho tiempo en drogas Gemelo tiene tres hijos por los cuales se siente muy orgulloso de haber dejado las calles y ahora hacer los mandados de todo el mercado de la juela hasta luego hasta luego amigos se cuidan bueno nos vemos chao nos vemos qué espíritu más lindo el que tiene Gemelo y además me encanta que todos alrededor en el mercado de la juela le hayan dado la confianza porque muchas veces eso es lo que más necesita cuando alguien está dispuesto a hacer el cambio transformar su vida que alguien crea en ellos y no siempre sucede no siempre es fácil qué bueno que todas las las personas del mercado de la juela de los diferentes locales lo apoyan y me encantó porque cuando Heiner les preguntaba a nuestro compañero pero usted realmente confía en él sí claro confío completamente qué importante que es eso y sobre todo el sentido del humor que hoy tiene Gemelo que reconoce de que sí que estuvo en las calles que consumió muchísimas drogas muchísimos tipos y ahora logró salir adelante y se siente orgulloso digno y feliz por ese trabajo que realiza con tanto amor así que lo felicitamos muchísimo y sabemos que él está impactando de manera positiva a todas las personas a su alrededor porque habrá alguien que tal vez no esté pasando por un proceso o por un problema de drogadicción estará pasando por otra cosa y se pregunta ¿se puede salir adelante? y cuando ve a Gemelo haciendo lo que hace tiene que colaborar definitivamente que si hay segundas oportunidades que sí se puede exactamente siempre hay una segunda oportunidad para todos y una tercera y una cuarta y una quinta las que se necesiten bueno ahora vamos a invitarlos a que ustedes vamos a ver viajen o traten de crear un poder vamos a ver un poder mágico a ver si vos pudieras ahí como crear un mundo de fantasía ¿te lo imaginas? hay que hacer un esfuerzo como un poco grande como un poco grande porque estamos hablando de un mundo completamente fantasioso donde los personajes tienen poderes y tienen características completamente distintas yo me remonto como a una película literalmente y de esas que uno dice pero ¿qué hicieron? ¿qué comieron para poder inventar todo eso? bueno mira es que interesante porque conocimos aquí en nuestro país a un joven que tiene ese poder el poder de crear un mundo de fantasía de crear personajes algunos animales exóticos nunca antes visto por ninguna otra persona teníamos que conocer bueno hay que definitivamente aquí lo tienen André Álvarez Fallez es un vecino de San Josecito en Alajuelita que sueña con ser uno de los mejores escritores de ciencia ficción en nuestro país este joven presenta una enfermedad denominada osteocromatosis múltiple una enfermedad hereditaria que se caracteriza por el crecimiento de múltiples tumores en el cuerpo en el caso de André muchos de ellos crecen en sus brazos imposibilitando que él pueda escribir de forma fluida y continua debido a los dolores realmente tengo muchísimos tumores en los brazos tengo como cinco en cada uno y a veces me cuesta mucho escribir me da muchísimo dolor pero trato de no concentrarme en el dolor y concentrarme en el universo que yo he creado con esfuerzo este joven ha sido intervenido quirúrgicamente nueve veces y le han removido alrededor de 50 tumores en sus tiempos de recuperación en el hospital veía películas leía libros y astojiaba algunos cómics de Marvel cosa que lo motivó a empezar a crear un universo parecido el trabajo de héroes sienta mucho a las personas Google le pidió a María llamar a Alex pues algo muy grande se avecinaba y no era nada bueno me encanta veo cómics veo películas y me sé muchísimas bibliografías de los personajes pero obviamente trato de no no este enfocarme en Marvel para hacer mis novelas mis novelas son únicas y Marvel es único sus dolores y la situación que sufría su comunidad lo motivaron a escribir una saga de libros para escapar de esta realidad que estaba viviendo y poder hacer un mundo justo para todas las personas ahorita lo actual tengo este 600 personajes dividido en 5 novelas principales 5 universos principales y subdivide este alrededor de 11 cuentos y en total serían 20 lo que he escrito 20 libros mis amigos mi familia este y muchas cosas que yo a lo largo del día veo este creo un mundo yo digo que si no puedo hacer nada de la vida real por lo menos puedo hacer algo en un mundo de fantasía Andrey quiere dejar un ligado dejando de lado sus dolores e impedimentos para convertirse en uno de los mejores noveleros costarricenses que bonito Andrey que tenga la capacidad de imaginarse todo eso y plasmarlo verdad porque sabemos que tiene una condición particular donde sufre de muchísimos dolores y dice bueno no siempre puedo escribir seguido pero cada vez que estoy inspirado lo hago y vean ustedes ya tiene más de 600 personajes cada uno con poderes distintos y es una historia única completamente única de su cabecita surgió nada más así es es una forma maravillosa de poder canalizar toda energía toda esa energía que usted tiene las emociones los sentimientos sobre todo porque estamos deseando que en algún momento usted la pueda compartir públicamente con todo el mundo donde vamos ya una historieta un libro con el sello de Andrey así que muchos éxitos y para adelante así es y bueno es momento de ir a una pausa comercial si a ustedes les parece vean si ustedes tienen una historia ahí en la comunidad o en donde ustedes trabajan o lo que sea cuéntenos no se la guarden solo para ustedes no 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 cuéntenos 88831111 ustedes nos dicen ay chiquillos vieras lo que a la persona que conocí o al fulano que tal y nos pasa el chisme completo 88831111 ese es nuestro número de whatsapp que está completamente habilitado para todos ustedes hasta la foto o algún vidillo vean lo que hace y a través de ese canal ustedes facilito nos lo comparten y aquí tenemos a todos los periodistas así atentos para ver en qué momento van a cubrir esa historia entonces de verdad compártela y aquí la podemos ver ya en vivo y a todo color ahora si hacemos la pausa y ya casi estamos de vuelta qué bueno que nos sigue acompañando porque nosotros siempre guardamos para estos momentos historias encantadoras y hoy ha sido un lunes lleno de motivación y esta historia que tenemos aquí para este momento de la noche no se queda atrás porque vamos a conocer la historia de un joven que ha logrado derribar barreras si él ha dejado completamente los no puedo de lado esos no puedo que siempre surgen a veces en nuestra cabeza a veces porque como lo comentábamos ahora hay personas que siempre están queriendo cortar nuestras alas pero él dejó esas cosas completamente de lado y está a punto de lograr algo único en nuestro país así que vamos a conocer la historia de este joven hombre mira hasta este gimnasio para conocer a mi amigo Andrés él es el boxeador profesional más joven de Costa Rica vamos a conocer su historia Andrés Umaña es un joven alajuelense amante de diferentes disciplinas dentro de ellas la que más le apasiona es la que cambió su vida el boxeo cuando este alajuelense comenzó a practicar este deporte su estado físico no era el idóneo y recibió muchos no por respuesta cosa que lo motivó a trabajar más duro para conseguir su sueño hice peso para eliminatorios de grupos nacionales cosa que en su momento era muy gordito de pequeño y me cerraron en las puertas diciéndome que tenía talento pero no por mi peso y por cosas así y por temas de que le ponía atención a otros 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 pero todo todo estalló cuando fui a Emiratos ahí fue que inicié mi carrera ya en serio Andrés viajó a los Emiratos Árabes Unidos para visitar a su mamá y para perfeccionar el idioma inglés por casualidades de la vida entró a un gimnasio sin saber que ahí estaría la persona que depositaría su confianza en sus capacidades pensé a solo tener 15 años de edad fue difícil adaptarme fue difícil pues cuestión de tres meses era adaptarme por dicha en el gimnasio que estuve me acogieron como un hogar mi ex entrenador fue como un papá deportivo para mí en ese lugar en Emiratos y el boxeo totalmente diferente acá era diferente porque ser latino y todo salió de allá y era que veían diferente porque le teníamos un poquito más de cuidado porque como latino nos gusta mucho disbajarnos y ir al choque su pasión por Saúl Álvarez el canelo y su corta edad hicieron que todos sus amigos y familiares lo conozcan como el canelito debido a su gran potencial y a su forma de afrontar este deporte luego del fallecimiento de su entrenador Andrés tuvo una etapa de duelo pero se puso los guantes para afrontar esta situación e intentar nutrirse de forma positiva es así como ha concretado peleas en países como México Emiratos y en otros países latinoamericanos motivación enorme saber que tener alguien en el cielo que está orgulloso de lo que logré en su momento y todo lo que va a lograr de ahora en adelante y mientras yo que las personas hay que aprovecharlas hoy en día que se pueden ir en cualquier momento y hacerlo sentir lo más orgulloso posible El Canelito quiere dejar huella en este país y en el deporte ya que es el boxeador profesional más joven de Costa Rica Tenemos peleas ahora en marzo a finales de marzo en México muy emocionados comprometidos totalmente con lo que se viene y esperar en Dios y confiar en Dios en llegar a ser el boxeador más joven en pasar a profesional en Costa Rica y con mucha responsabilidad Lo felicitamos muchísimo Andrés y qué bueno que dejó eso no puedo completamente de lado y sí que está posicionándose como el boxeador más joven de nuestro país sabemos que nos va a representar en grande Bueno y hemos tenido notas maravillosas que estoy segura que hay algunas personas allá en casita que la han disfrutado todavía más quiero aprovechar para mandarle un saludo a doña Janet y a don Erasmo que son los papás de nuestro compañero de NC11 que dice que no se lo pierde de Josué Vargas No se pierden el programa Un saludo para ellos y también para doña Carmen Campos que es otra seguidora y dice que es fan de Cristo Ferraraya hoy seguro se dio el taquito de ojo viéndolo con ese viaje y con ese cambio en luca además que sigo yo insistiendo Bueno y ustedes en casita cómo lo han disfrutado qué aprendieron vamos a repasar Vamos de una vez Esta noche nuestras historias enseñan las posibilidades que tiene el ser humano para realizar lo que quiera lo que sueñe Francisco llamó así a su nuevo restaurante haciendo referencia al favor de Dios cuando abrió en medio de la pandemia pero los deseos de superación mostrados hoy van más allá Jordan nació con espina bífida solo le dieron 10% de probabilidades de vida gracias a su esfuerzo dedicación y disciplina se convirtió en deportista destacado nadador basquetbolista hace zumba y es motivador de vida Ramiro construyó un hotel con madera de desecho y mucha imaginación y si hablamos de imaginación que decir de estos jóvenes diseñadores de prendas estas historias nos demuestran que todo absolutamente todo se puede solo hay que dar el primer paso pues la meta estará cada vez más cerca y sabe quién también ya está lista Ana Coralia Fernández con el cuentazo este es un cuento de tradición oral popular muy antiguo viene de Grecia de cuando en los cuentos todo podía pasar se llama León enamorado y es que resulta que un león se enamoró de la muchacha más linda del pueblo ay que león más enamorado parecía un tonto porque cuando nos enamoramos así siempre cometemos unos errores y vino a pedir la mano de la muchacha pero el papá se preocupó y dijo ay pero es que ese león con esos colmillos con esas uñas mi muchacha estaría en un gran peligro el león seguía insistiendo que el oro que el moro que el por aquí que el por allá sacaba diplomas sacaba cursos sacaba todo para impresionar a su suegro hasta que al final el suegro le dijo vea león si si todo lo que usted quiera rey de la selva y todo lo que usted quiera pero yo estoy muy preocupado ¿por qué? le dijo el león por sus colmillos y sus uñas mire yo quiero tanto a esa muchacha que yo me quito los colmillos y me quito las uñas que es tanto y de verdad fue y se quitó los colmillos y las uñas clic 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 y se casó con la muchacha pero recién casados no más recién casados no más le dieron de palos le amarraron a la cola un montón de tarros y aquel pobre león salió pegando gritos del pueblo y nunca más lo volvieron a ver quizás quizás porque cuando amamos demasiado no deberíamos despojarnos de aquello que nos permite defendernos eso es lo que me encanta de los cuentos de Ana Coralia Fernández que a veces uno dice ay no es que los cuentos son para chiquitos no hombre estos cuentos más bien estos cuentos son para todo el mundo grandes, pequeños, medianos y grandísimos eso es cierto ¿verdad? al fin y al cabo sería como despojarnos de nuestra propia esencia exactamente a veces hay que pensar en uno primero quererse uno tal cual es para poder entregar un poquito de lo que uno es a los demás y ahí sí ya querernos todos pero antes mire hay que uno que tiene uno que defenderse así es completamente de acuerdo con todo lo que dijo Ana Coralia Fernández esperamos que a ustedes les haya gustado el cuento tanto como a nosotras y bueno agradecerles muchísimo por habernos acompañado mañana primer día del mes estaremos por acá también con más historias y Dios así lo permite para que nos acompañe